Muy buenas a todos, gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos al comienzo de una nueva aventura, bienvenidos al comienzo de Let's Play de este Remotero Tormented Fathers. Antes de comenzar, lo primero, como siempre, muchísimas gracias por estar ahí y un verdadero placer disfrutar un ratillo con todos vosotros. Regresamos al terror, al género del terror, un género que, pues en cierta manera a lo mejor teníamos un poco olvidado, ¿no? Nunca de forma completa, obviamente, porque ya sabéis que es un género que a mí personalmente me gusta mucho, os gusta mucho o no os gusta mucho en el canal, pero sí es cierto que ahora mismo pues estábamos jugando otras cosillas. Y tenemos la novedad de que este va a ser el primer Let's Play grabado con el nuevo setup, que espero que se note la calidad, y al tener un nuevo ordenador vamos a comenzar a navegar o bucear un poco entre los diferentes juegos y opciones que nos da la plataforma de Steam e intentar traer historias un poco más oscuras, historias un poco de terror, porque ahora personalmente me apetece mucho disfrutar un poco más del género. Y vamos a comenzar esta nueva etapa, por decirlo de alguna manera, disfrutando de este remoto de Tormented Father. Es un título que ya lleva un tiempecillo en la calle y que vio la luz en PC. Esta va a ser la versión que vamos a disfrutar y que a lo largo del 2018, pues llegará una nueva versión para consola a la máquina de Sony, a PlayStation 4. Título que al parecer muy interesante, título con un toque old school, con un apartado técnico bastante vistoso, y que digamos que se basa principalmente, o al parecer se parece, en el sigilo. Un título que desde el momento que salió, como digo, pues ya fue hace unos meses, pues muchos de vosotros y vosotras me recomendasteis a través de redes sociales, comentarios, mensajes y, por supuesto, echando un vistacillo para ver lo que ofrecía. Me parece un título muy, muy interesante y que tengo muchísimas ganas de compartir con todos vosotros. Título que viene del estudio Storming Games y que está creado por Darryl Arts. Y un título que nos pone en la piel de este personaje que vemos en pantalla, la doctora La Reed. Al parecer una mujer, una doctora, que se dirige a una vieja casona o una vieja mansión para reunirse con un anciano que al parecer sufre una extraña enfermedad. Digamos que ese es un poco el inicio, el punto de partida de esta historia. O sea que sin más, basta de parloteos, vamos a comenzar esta nueva aventura. Vamos allá. ¿Es todo cierto? ¿Qué has escuchado ya? Esa enfermedad. Es thickened los huesos, aceleró el proceso de sanación y la generación de la tispo. ¿Es todo cierto? Cada palabra. Pero si eso es lo que estaba haciendo, ¿por qué llamarlo una enfermedad? La lepidopteros hicieron una nación de la humanidad, donde pudieron comer y multiplicar. Una enfermedad es lo que es. Pero entonces... ¿Dónde quieres que me empiegue? Desde el principio. Yo soy viejo, señor Manny. Mi memoria no es uno de mis fuentes fuentes. Bueno, por ejemplo, ¿por qué llamaron la señora Svinska? Un nombre es solo un trato. Es nuestro cartón de negocios, nuestro identificar. Nos presenta a nuestro mundo. ¿Para qué nos dice nuestra historia o realmente describa quién somos? ¿Qué es lo que nos dice nuestra historia? Yo soy viejo, que sé tres o cuatro idiomas con el mismo nombre. Bueno, sí. Pero no somos de ese nombre. Nosotros nos damos. Otra gente lo elegirá por nosotros, si nos sucede o no. Nos dice no quién es lo que realmente somos. Ese nombre no nos dará ninguna respuesta. Es solo por el grado de la vida que nos convirtimos a las preguntas de nuestra infancia. Y vivir en Suécia durante los últimos 30 años ha definitivamente inspirado por este monarquero amable. Y así es, señora Svinska. Y todavía te vuelves a Italia. ¿Por qué? Porque me olvidé. Pero también me olvidé que me prometí que me prometí que me prometí. Dime. Por favor, me disculpe. A veces mi memoria tiene que ser llorada. Hay siempre una canción que, como el nombre que te referías tanto, ha llamado mi vida toda. Ha dado a la nombre, y es de una nombre. Si te crees, ¿por qué? Y es de una manera que me confundí. Y es de una manera que me confundí. Y es de una manera que me confundí. Es de una manera que todo esto... began. Y es de una manera que me confundí. Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿De acuerdo? Pues doy por hecho, obviamente, que esta mujer se trata de la anciana que vimos en la intro. A la doctora Reed. Sí, al parecer nos encontramos en Italia. Y tenemos... a ver, vamos a ver un poco los controles. Ya sabéis que yo soy un poco de controles. Vale, si utilizamos el stick izquierdo, no puedo hacer eso ahora. Tampoco podemos hacer nada. Vale, con el gatillo superior izquierdo cambiamos de hombro. Me gusta más el derecho. Con este corremos. Vale, con este no hacemos nada. No hacemos nada. No hacemos nada. No hacemos nada. No puedo hacer nada. Vale, de momento solo podemos correr. Bien, la doctora Reed. Instituto Santa Margarita. ¿Cómo se puede hacer nada. Vale, de momento. Y análisis de sangre y análisis de sangre. Bueno, probablemente es en relación con la enfermedad. En análisis de orina muestra rastros de sangre y folículos, como larvas. Sobredosis de medicamentos, opiáceos y sobrantes de psicofármacos antidepresivos no probados sin receta. Inhibidor de monoaximonidasa. Se intuye un gran abuso de fenoxil. Diagnóstico. Paciente con PPU. Parasitosis proliferativa ulcerativa. ¡Qué chungo suena, colega! Que muestra alteración de los órganos involucrados en el complejo de cuadro clínico general. Debido a la gran cantidad de áreas afectadas y el delicado estadio de salud del paciente, se infiere la ineficiencia de la intervención quirúrgica. Se consideran causas externas e hipótesis de riesgo de contaminación. Sujeto a más pruebas futuras. Se prescriben antieméticos, antibióticos y cortisona. Pero qué demonios, tío. Estaba como lleno de... Bueno, la introducción hablaba de lepidópteros. Son como polillas. Estimado doctor Richard Felton. Aviso de prueba médica. A través de esta carta informamos sobre la urgencia de someterse a tratamientos con nuestros especialistas, que generalmente se encargan del seguimiento de los pacientes afectados por enfermedades debilitantes como la que usted padece. Somos conscientes de su negativa, que es lo que concierne a nuestro tratamiento, pero entendemos su elección. Lo atalentamos a que realice otro análisis en profundidad en nuestro centro. Si fuera incapaz de comunicarse con nosotros, le rogamos informe a su esposa Arianna Galo, que también es cuidadora designada y beneficiaria para que se comunique con nosotros. De acuerdo con los criterios de diagnóstico proporcionados por el Sistema Regional de Salud en nuestro centro, estamos obligados a solicitar una más que nos asusten en las fechas designadas para próximos exámenes médicos solicitados. Rayos X de cuerpo completo, examen urológico. Doctor G. Acardi. La llegada. Cerca del parque. Junto a un parque abandonado, una mujer espera dentro de una vieja furgoneta blanca, mirando con expresión triste mientras fuma un cigarrillo con una vieja fotografía de una niña pequeña. La mujer, Rosemary Reed, se baja de la furgoneta y comienza su investigación. De acuerdo. Pues ya sabemos un poco más de la historia. Vía del Estiari. Vía de Gliulivi. En paraderos conocido desde el jueves 14 de octubre del 71. Viste por última vez a las 4 de la tarde en el patio de... Fecha de nacimiento, 8 de febrero del 58. Niña, blanca, 13 años, pelo rubio, ojos azules. Al menos lleva un vestido blanco con volantes, zapatos blancos y pelo trenzado. Personas, cualquier información, se roba que llamen a 74. Vale, parece que tenemos tres opciones. Vamos a empezar por la derecha. Nuestro personaje corre sin límite. Sí, parece que sí. No es por aquí. Estupendo. No es por aquí. Comenzamos muy bien. Fantástico, maravilloso. Vale, pues derecha. Vale, pues no. Parece que nuestro personaje tiene... Se va cansando. Vemos como una especie de jardín, pero no podemos interactuar. Sí, parece... Por cierto, el personaje me recuerda a una barbaridad a Michelle Pfeiffer, tío. Es un toquecillo así como por lo mejor en el silencio de los corderos. Me recuerda el corte de pelo, no sé, el traje... ¿Sabéis? Con falda. Me recuerda mucho. Sears. Corta aquí, corta allá. En fin, es el 31 de octubre del 71. Muy fan del título, tío. Corta aquí, corta allá. Vale, pues nada. Por aquí no podemos ir. Vamos a coger la vía que falta, que es esta de la derecha. Vale, el juego... El juego está todo en ultra. Vale. Oímos un perro a lo lejos. Y aquí tenemos... Lo que parece una entrada. Siempre me pongo nervioso mirando imágenes religiosas. Imágenes y espejos. Doctor Richard Felton. Notario. ¿Quién es? Sí, hola. Soy Doctor Reed de la Universidad de Santa Margarita. Lo siento, pero el señor Felton no es más paciente. Lo sé. Por eso estoy aquí. ¿Hola? ¿Alguien? Felton Galo. Parece que la mujer es Galo. Y él es Felton. Dejadme echar un vistazo. El juego se ve muy bien. Se ve un perro a lo lejos. Bueno, un perro a lo lejos no. Parece que está detrás de esta... De esta tapia. Y cuando hay un juego de terror y realmente siempre hay una mansión o una vieja casa o tal, ya da... A mí personalmente no es por aquí. A mí personalmente ya me da buen rollo. ¿Qué queréis que os diga? ¿Sabéis? Siempre hay lugares que son especiales, ¿no? En los juegos de terror y a lo mejor, pues en cierta manera, digamos que tiran un poco de tópico, ¿no? Por ejemplo, el típico instituto, la típica mansión, el típico cementerio. Pero son lugares que realmente le exindan estupendamente a un juego de este tipo. Y a mí me gustaría un día hacer un vídeo un poco como en lugares... Me gustaría hacerlo algún día. ¿No? Y os sabéis que, por ejemplo, ya lo he dicho varias veces, soy muy fan de los baños. Me parecen... Vengo un poco como de Silent Hill. Y los baños, los institutos, las iglesias, las mansiones son lugares ideales. Vale, pues la señora... Aquí la señora Reed pasando olímpicamente de... Llega a la residencia del Dr. Felton. Pasando olímpicamente de hacer caso y saltándose, vamos, la propiedad privada completamente. Entra la mansión, el reúnece con el Dr. Felton. ¿De acuerdo? Parece... Es un jardín realmente precioso. Muy, muy bonito. Uf, me da presión, tío. Me da presión cuando los personajes... Sabéis como jadean, como que se quejan, como este, tío. Me da... Hombre, obviamente para eso está hecho, ¿no? Para que tengas un puntito más de... De presión. De mal rollo. Una puerta. Vale, parece que por aquí no podemos entrar. El juego se ve muy bien, ¿eh? Luce muy, muy, muy bien. Se ve muy bien. No parece que haya nadie interesante por esta parte. Vale, vamos a entrar un poco más en el jardín. Que es precioso, es muy bonito, tío. Que es... A mí por eso me gustan las casas, ¿no? El tema de una casa que tenga un poco de terrenito y tal. Yo ahora, por ejemplo, estoy pensando en comprarme una casa. Una casa, ¿eh? Con... Bueno... No tengo muy claro, pues es algo que hay que pensar mucho. Porque, bueno, es un desembolso importante. Y además, obviamente, yo no soy rico, ni mucho menos. Entonces, estáis hablando de bancos y tal. Y todavía no sé si lo voy a hacer, ¿eh? Pero me hace ilusión porque es una casa. Y tiene un poco de terrenito. Y me gustaría, pues... Hacer allí como una especie de... Jardencito. Adoptar un perro. Y, ¿sabéis? Un poco terreno allí. Me gustaría, me gustaría mucho. Pero, bueno, a ver cómo sale. No todo se cumple, amigos. Bastante perturbadora. Sí, es cierto. Bastante, bastante perturbadora. Es un jardín increíble, ¿eh? Y no solo el jardín. Eso sí. Está muy vivo. Quiero decir, el jardín... Se nota que está cuidado. Pero a la vez está como cuidado. A la vez como que está todo un poco... Como que falta trabajo, ¿sabéis? Hombre, cuidar un jardín como este... Tiene que ser bastante, bastante problemático. Las cosas como son. El tabaco, ¿eh? Es adicta al tabaco. Sí, 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 sí. Ya sabía en el intercom, y como ya sabía, Mr. Felton no es más un paciente en el centro de la institución de la institución. Yo vine aquí voluntariamente, fuera de la institución. ¿Qué quieres? Yo estoy examinando tu caso. Causas, reagentes... Yo creo que hay alternativas y probablemente otros experimentos que hay que probar. Estoy luchando con la institución para reconocer que hay otras remedias adecuadas para tu esposa. Oh no, por favor. Estoy solo asistiendo a él, soy su doctora. Oh, no lo sabía. Está bien, supongo que quieras hablar con él. Gracias. Lo siento por la oscuridad, pero Mr. Felton ha sido desagradado y enormemente comprometido por la enfermedad. En cualquier caso, soy Gloria. Oh, y por favor, repara de la fumar dentro. Mr. Felton odia el olor de la fumar. Lo siento. Y por qué... Bueno, vale. Me resulta curioso si tampoco les gusta el acrifume porque hay colillas en el cenicero. De acuerdo. Sigamos a Gloria. Un mal hábito. Un mal hábito. ¿Locando? Sí. Es un maldito. Deberías quitar. No tienes ni idea de qué mal es para ti. No solo para tu salud, pero también es muy caro. De dinero y tiempo gastado. Tengo mucho que hacer todos los días. No puedo gastar tiempo con un mal hábito. ¿Te asustas a Mr. Felton todo el día? Oh, no. Desde la medalla a las 8 pm. Luego vuelvo a casa. Yo vivo cerca de aquí. Si necesito, él puede contactarme con un pager, pero eso no es muy rato. Su esposa lo toma cuando estoy en casa. ¿Qué puedes decirme de ella? Lo conocí solo un par de veces. Normalmente está fuera o cerrada en su habitación cuando estoy aquí. Por lo tanto, ellos no parecen estar conmigo. No. Pero, ¿sabes? Cuando está en casa, escucha la misma música. La misma canción. Por y por y por. La casa es increíble, ¿eh? Hombre, se nota que tiene tiempo y que se nota que le falta trabajo y... Que está un poco abandonada, pero la casa es increíble, tío. Esta casa, en sus buenos años, tenía que ser una auténtica barbaridad. Por favor. El Mr. Felton estará aquí en unos minutos. Ok. Parece el despacho del Dr. Felton. Bien, parece que tenemos un poco de tiempo... Para echar un vistacillo... Al despacho. Nuevo coleccionable. La granja del señor y la señora Felton, Rosso Galo, echa el cierre. Peligro de contaminación. Los Wyman y los Felton han sido acusados de presuntas actividades delictivas contra consumidores y empleados de producción. 2 de octubre del 71. La granja Rosso Galo, orgullo de la familia Galo, cerró debido a una sospecha de contaminación. Todo apunta a que muchos productos han sido enfrentados con polé tóxico que podría provocar una parasitosis severa. La propietaria Ariana Galo, arriba a la derecha, su marido, el notario Richard Felton, a blajo derecha, y el profesor y socio de la compañía, Albert Elias Wyman, en la fotografía grande, se encuentran bajo investigación. Este último ha sido presuntamente acusado por el mismísimo señor Felton de haber utilizado la compañía para llevar a cabo experimentos farmacéuticos, aprovechando los fondos corporativos a su voluntad. De hecho, la advertencia provino de los residentes de la sede de la compañía, los Hashman, que gestionaban el edificio y supervisaban a los cosechadoras. Las hermanas del convento contiguo. Entre los síntomas reportados se encuentran úlceras dolorosas, vómitos por infelicción de parásitos y, en algunos casos, queratosis fotosensible. Tras las duras acusaciones, tanto los Felton como los Hashman, recibieron numerosas amenazas del propio Wyman, que ha sido expulsado hoy de la unión de físicos. Wyman declaró públicamente que se encontraba perplejo por los cárabos y señaló a su socio comercial, Richard Felton. Él me financió personalmente. Especial mención merece el hecho de que el propio Felton, al igual que su padre, promocionó y financió el proyecto Fenoxil, un medicamento por el cual el propio Wyman fue nominado para el prestigioso premio de medicina del 57, pero que se retiró del mercado unos cuantos años más tarde debido a los desastrosos efectos secundarios. Mientras tanto, la casa de los Felton, que fue utilizada para distribución de productos, sus actividades cesaron. Como resultado del escándalo, los Asson y los Felton también rompieron todo tipo de relación, tanto personal como laboral. De hecho, los Hashman reclamaron una indemnización considerable por el daño que sufrieron, ya que incluso sus hijos han resultado infectados y fueron utilizados como sujetos de pruebas sin saberlo. Las autoridades sospechan que la contaminación se extendió por las aguas subterráneas no solo en el sistema de riego de la plantación cercana, sino también para el abastecimiento del agua potable de los Hashman y las doce hermanas del monasterio adyacente. Maldito hijo de puta, ve lo que escriben sobre mí en las noticias, se ha querido manchar mi nombre pero ya no se lo voy a devolver. Vaya que sí se la voy a devolver, empezando por su hija. ¿Cree que no sabe quién es su verdadero padre? Estoy seguro de que a él le encantará saber si es su hija. Demuéstreme que tiene cojones y asuma responsabilidades. Pero ¿qué estoy diciendo? ¿Cojones? Usted nunca ha tenido cojones. ¿Cree que no sabe quién es? Well, it would be too easy, wouldn't it? I believe in people's willpower. Everything else is not God, but inaptitude or mankind's cruelty. This is the kind of fairy tale I prefer at my age. When you're worn out from an incurable disease, you start having some doubts. Why is there so much life in such small but lethal creatures? An arbiter, that's all we need. For what? It's wrong and crazy. It's human nature. That same nature in which we are equals to those ants eating each other. But, pardon me, I forgot my manners. Please, sit down. Dr. Reed, I suppose? Sorry, Mr. Felton. Pleased to meet you. So, you already met Gloria? Yes, she let me in. She's a great reference, extremely hardworking, but back to us. I don't recall seeing beautiful doctors like you at the Institute, Dr. Reed. I am flattered, Mr. Felton. I arrived at the Institute just a few months after you left. And you left because? Inadequacy of the sanitary treatments within the structure. That's right. And in a few words? In a few words. They didn't know how to treat my case, and they left me there to die. But it seems that other issues tickle. I once or twice refuse to go through exams. Mr. Felton, is there anything I can do for you? Oh, Gloria. Yes, see if Dr. Reed needs anything. Oh, no. May I offer you a cup of tea or coffee, espresso? No, thank you. As you wish. How about you, Mr. Felton? No, thank you. I'll keep entertaining our guests. You can go now. Year diagnosed? 1958? Yes. Indicatively, some friends and I contracted the disease while traveling to Egypt, and it got worse. In addition to the disease, the first exam showed some inconsistency, some hormonal deficiency, overdose of non-prescribed drugs, opiates, anoxal? Wasn't it recalled in the mid-60s? Doctor, don't you think that nowadays there are ways to obtain drugs without any prescription? I believe so. According to your file, you still receive your disability pension. And even better, it seems that the beneficiary is your wife. Ariana Gallo? Exactly. She's the one who takes care of me when Gloria is off. How about your daughter? My daughter? Celeste has never come back home. Disappeared. She was adopted, am I right? The investigators confirmed that she intentionally left. They never suspected a kidnapping since there was no ransom request. How about Weeman? Wasn't he a suspect? A flash in the pan. An idiot who brought confusion by sending warnings and threats. And her birth parents? Doctor Reed, young girls often decide to just go. And this is what my daughter decided to do when... Jennifer. What did you say? At times, you'd call her Jennifer. No, my daughter... Mr. Fulton, what has really happened to your daughter? I just told you... How about the off-the-record version? I am not sure where you're trying to go with this, but I won't tolerate... I don't have the strength for this now! I know you've been trying to forget her, but this picture might help you to. What is this? Where did you get this picture? Isn't she your daughter? Celeste, or has you called her? Jennifer? I asked you a question. Back of the picture says Jennifer. There is no Jennifer! You thought I was stupid, didn't you, Mr. Fulton? Do you... Do you really think I'd come here without knowing what I'm talking about? And why did you come here? But, 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 but... Did you come to my home to threaten me with your condescending tone? Threatening you? So maybe I should ask your wife then? She's not home. Seems like she is. Mr. Fulton, I just talked to the director of the institute on the phone. They have never heard of Dr. Reed. She is not what she claims to be. Well, Miss Reed, if that is your real name, your time here has ended. Please, leave my property. Miss Gloria will escort you out. Please follow me. Mr. Fulton, please, tell me what you did to your daughter! Good evening. Follow me. Mr. Fulton. Entonces, quiero decir, la razón por la que vino fue buscando a la niña. You know the way. How do you even... How do I do what? How do you even sleep at night? You use people's lives regardless of the pain you cause. The Fultons have been through a lot. And they are good people. Gloria, a young girl has disappeared. We all know the story. Unfortunately, a burden that the Fultons will have to carry for the rest of their lives. Celeste just left them. If that was the case, there was a motivation behind it. And who threatened her life. El motivo buscando a la niña. O sea que en realidad... Espera. Iba buscando otra cosa. Y la reacción de Felton. Celeste. Jennifer. Parece que dejó... Se oyó el tintineo de unas llaves. Supongo que habrá dejado las llaves ahí detrás. Justo. Persistente la doctora Reed. Sin duda. Persistente. Allanamiento de morada ahí. Estupendo. La señora Felton. Sí, por favor. Guardemos partida, por supuesto. Busca los espejos que tengan un metrónomo. Perdón. Es la única forma de guardar partida. Tutorial. Linterna. Interruptor de la linterna. Algunas zonas de la mansión Felton están muy oscuras. Puede resultarte muy difícil orientarte. Pulsa el botón de linterna para iluminar tu camino. Pero recuerda pagarla pronto si no quieres que el resplandor de la disposición. Ah, qué bueno. Es que es una linternilla en plan completamente investiga la desaparición de Celeste. En plan completamente Silent Hill. Es como una... Sigue el sonido de la música. Reúnete con la señora Felton. Es una linterna Silent Hill. Es de solapa. Es interesante. Bueno, gente. Pues qué os parece si después de guardar la partida dejamos el primer capítulo de este remoto. Título que realmente la historia parece muy interesante. Una historia de intriga, de misterio. Con una... Al parecer una enorme mansión para explorar y para conocer un poco más la historia de los Felton. La historia de nuestra propia protagonista y de esa tal Jennifer Celeste. O sea que un verdadero placer disfrutar de esta nueva historia con todos vosotros. Espero que estéis... O que hayáis pasado un buen rato como siempre digo. Están más que invitados a continuar la historia que el canal. Y si os pediría que si os ha gustado por favor no dudéis en dejar un buen like que no os cuesta nada y ayudáis un montón. Sin más, like y favorito si os gustó, dislike si nos gustó, en comentarios lo que queráis y nos vemos de nuevo en el canal. Un saludo para todos. Paz. Cuidas.